Descolonízate 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 Paloma blanca que rueda y rueda Es un ojo puro de la banana La sangre dulce de la manzana O va a tardar, o va a tardar, a lluvia de la vida Es la primera, ojo tu madre Acerca, acerca de mi bebe a parís yame O va a tardar, o va a tardar, a lluvia de la palestra Ojo tu madre Acerca, acerca de mi bebe a parís yame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!